¡Adiós! ¡Adiós! Amigo, ya no me interesa lo que digan las gentes siendo borrachas por su amor Amigo, ya no me interesa lo que digan las gentes siendo borrachas por su amor Tomarés a morir, tomarés a morir ¡Salud, carita, salud! ¡Toma, brinda, goza, aira! ¡Mientras hay camina! ¡Maldito el amor que te decepcionó, que te engañó! ¡Maldito el amor que siempre está contigo! ¡Y ahora sí! ¡Vuelvanse! 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 Amigo, dígame una copa, es la copa llena, quiero enviagarme Amigo, ya no me interesa lo que digan las gentes siendo borrachas por su amor Amigo, ya no me interesa lo que digan las gentes siendo borrachas por su amor Tomaré hasta morir, tomaré hasta morir ¿Dónde está la cerveza? ¡Y dónde está la cerveza! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, bienvenido, como se gusta, oye mami! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Sabrosita! Amigo, ya no me interesa lo que diga la gente Siendo borracha con su amor Amigo, ya no me interesa lo que diga la gente Siendo borracha con su amor Tomaré a su tamborín, tomaré a su tamborín Y seguimos llegando al corazón de Bolivia Brasil, Argentina, Chile y todo el Perú Ecuador, Colombia, Venezuela Y toda Sudamérica Es la caridad musical de los dulces del amor Incompatables Que sigan bailando, que sigan gozando Así, 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 así ¡Gracias! Gracias por ver el video.